Galilea Montijo, resulta que Galilea Montijo, según hoy el periódico Heraldo, en una de sus columnas, narran que, pues al parecer, ella está poniendo condiciones. Ya ves que hubo rumores, pues que apuntaban que Magda Rodríguez tenía un pie en el periférico, afuera de Televisa y del programa Hoy, más que nada, ¿no? O sea, ella ya no iba a producir el programa Hoy, se iba a cumplir el ciclo de dos años y tantito, y de repente un día sale la legarreta y dice, ¿qué creen? Que no, que Magda se queda un año más, y todos, bueno, se nos atoró el hot cake cuando estábamos en la mañana viendo ese programa. Pues ahora ya se sabe, según la información del Heraldo, que es por qué Galilea fue y le dijo a los ejecutivos, ¿qué van a cambiar de productor? Pues sí, vamos a poner a Alexis Núñez, que fue productor también de Hoy, en la primera etapa. Él es el primer productor de Hoy. Y que le dice, pues yo no trabajo con ese señor, y háganle como quieran, y si ese señor entra a producir Hoy, yo me voy. Ahora sí que como la canción, ella o yo, ¿no? En este caso, él o yo. Y como tiene vara alta, y como la quieren tanto, pues que se queda Magda Rodríguez. Y fíjate, curioso, ¿quién sabe en qué momento se peleó con Alexis? Porque Alexis es quien le eleva la fama en Vida TV. Él fue el productor de Vida TV. Es quien le da todo este excitazo, porque antes de eso era una nada que verienta. Pero luego fue, wow, Galilea. Y después llegó a Hoy, mucho después. Pero Vida TV la consagró. Y lo produjo Alexis. A lo mejor también grita Alexis, y por eso no lo quiere. Porque mira, hay una cosa, y ya en serio y en buena onda. Magda Rodríguez no grita. O sea, no es gritona. De repente se puede equivocar con sus decisiones. Pero no es gritona ni majadera. Como Carmen Arbendariz, que sí grita y es majadera. Entonces es... O Juan Osorio. O Juan Osorio. O a lo mejor Alexis Núñez. Por lo visto, por algo no lo quiere Galilea, ¿eh? O Juan Osorio.